... ...los preparativos para el inicio del curso este jueves... ...por parte de las distintas áreas municipales se intensifican... ...durante los últimos días... ...el Ayuntamiento ha reforzado las labores de desinfección y limpieza... ...desbroce de espacios cercanos... ...y adaptación, mantenimiento y señalización en las aulas. Los entornos y calles colindantes a los centros... ...se adaptan a las circunstancias actuales... ...con un plan especial de tráfico para la entrada y salida del alumnado... ...desde la policía local se hace un llamamiento a la población... ...para el respeto a las indicaciones y la responsabilidad individual... ...especialmente en estos momentos puntuales del día. Los propios colegios también se preparan para la vuelta a clase... ...adoptando distintas medidas dentro de sus instalaciones... ...y protocolos específicos... ...que mañana con el primer día de clase entrarán en funcionamiento. Y el Alaurino presenta la Federación Andaluza de Fútbol... ...junto a otros siete equipos de la categoría... ...un escrito en el que informan de su preferencia... ...por el sistema cremallera que atiende a criterios deportivos... ...a la hora de repartirlos en dos subgrupos... ...lo hacen tras una votación por parte de los equipos... ...en la que la mayoría ha optado por otro sistema... ...basado en la proximidad geográfica. Bienvenidos a Noticias ATV, hoy es miércoles 9 de septiembre... ...y comenzamos hablándoles de las labores que por parte del Ayuntamiento... ...y concretamente desde el Área de Servicios Operativos... ...se han llevado a cabo de cara a la vuelta al cole de mañana... ...trabajos que abarcan desde limpieza, desinfección... ...adecuación de espacios... ...hasta reorganización de su propia plantilla, entre otros. Desde hace meses, el Ayuntamiento trabaja para hacer... ...que la vuelta al cole de los pequeños de la localidad... ...sea lo más segura posible... ...desde los servicios operativos en sus diferentes áreas... ...se han afanado en su trabajo... ...y centraron sus labores en estos centros educativos. Desde este Ayuntamiento y de este equipo de gobierno... ...pues ha sido mucho el esfuerzo por parte de servicios operativos... ...todas las áreas implicadas, tanto de limpieza... ...el equipo de pintura, limpieza viaria... ...en fin, todos se han volcado en distintas labores... ...sin distinción ninguna... ...para acometer todo lo necesario en los colegios... ...son siete colegios en Alaurín el Grande... ...con muchísimas necesidades... ...muchísimos cambios de mobiliarios que se han hecho... ...para que los niños tengan más distanciamiento... ...entre unos y otros... ...una reestructuración importante del equipo de limpieza... ...cambios en horario... ...en fin, muchos trabajos que... ...tanto los centros nos han trasladado... ...la necesidad de hacerlo... ...así como el Ayuntamiento también conocía... ...lo que la normativa nos exige... ...para que sea una apertura segura... ...de los colegios". Igualmente, han señalizado el patio de los centros... ...para una circulación segura de los alumnos... ...así como las zonas cercanas a los colegios... ...para el plan de tráfico. "...resaltar también trabajos importantes del Departamento de Obras... ...trabajos de fontanería en distintos colegios... ...pues cambiando grifos compulsores... ...revisión de los baños... ...resaltar también la labor de limpieza y desinfección... ...en lo que es la zona colindante del colegio... ...es un trabajo que se ha hecho... ...y que se hará a diario en todos los colegios del municipio". Desde el Ayuntamiento, además se va a dotar al personal municipal... ...de los productos y herramientas necesarias... ...para las labores de limpieza y desinfección. "...son muchas las actuaciones que se han hecho... ...en los colegios de Laurín... ...es mucho el trabajo, la implicación de toda la... ...la plantilla de servicios operativos en general... ...lo que llevamos trabajando en estos últimos días... ...el Ayuntamiento sabe la importancia que tiene... ...el garantizar y el ofrecer... ...los espacios más seguros posibles en este colegio... ...y por eso de este Ayuntamiento y de este equipo de gobierno... ...es nuestra prioridad... ...cumplir toda la normativa... ...y hacer todo lo que esté en nuestra mano... ...pues en fin, para luchar con este... ...con este COVID, con este virus que nos atañe en estos momentos... ...y desde el Ayuntamiento pues trabajamos día a día... ...así lo venimos haciendo, así lo hacemos... ...y continuaremos sin cansancio ninguno... ...pues para que la seguridad de los vecinos... ...ante todo sea lo primordial". En definitiva, unos trabajos en los que todo el servicio se ha volcado. Y otra de las medidas que por parte del Ayuntamiento se ha puesto en marcha... ...es el Plan de Tráfico al Cole Seguro... ...una iniciativa con la que se pretende evitar aglomeraciones... ...y hacer más segura la entrada y salida de los centros... ...para este plan se pide la máxima colaboración posible. El Plan al Cole Seguro Segura comenzará el próximo miércoles 16... ...ya que durante estos días la entrada y salida a los colegios... ...va a ser de forma escalonada. Con él, desde el Ayuntamiento principalmente... ...se pretende ofrecer a la comunidad educativa... ...una vuelta a las aulas segura... ...y facilitando las medidas de seguridad... ...en las entradas y salidas de los colegios. En cada centro educativo se ha estudiado su situación... ...y ha adaptado este Plan de Tráfico... ...como se explica desde la Policía Local. En cada colegio hay una circunstancia diferente... ...debido al tema de la organización de las calles. El corte de calle que se va a hacer para el tráfico... ...es en calle Albaicín... ...que no se podrá subir a la hora de entrada y salida a los colegios... ...estará cortado en el cruce con Antonio Machado... ...y otra de las calles que se va a cortar... ...porque entran los niños más pequeños... ...es la calle Fungirola... ...para la entrada a la Emilia Olivares... ...calle Fungirola con calle Torremolinos... ...también va a estar cortada. Después en el Félix Plaza va a estar cortada... ...la entrada a lo que es a la U de la puerta del colegio... ...y en el resto del colegio... ...ya lo que va a haber es una prohibición de estacionamiento... ...en esas determinadas horas de entrada y salida... ...para que haga un poco más de fluidez... ...a la hora de que los niños estén en la calle... ...y más distancia de seguridad, es lo mismo. De manera más concreta estas son las medidas... ...en cada uno de los centros... ...que volvemos a insistir, comenzarán el día 16. En el colegio Jorge Guillén, concretamente se va a prohibir... ...estacionar en la calle Monseñor Romero... ...desde las 9 menos cuarto hasta las 9 y cuarto... ...y desde las 2 menos cuarto hasta las 2 y cuarto... ...de esta manera se va a favorecer el tránsito de vehículos... ...y subida y bajada de escolares. En el centro Salvador González Canto... ...se va a habilitar parte del parking de la calle San Juan de la Cruz... ...con una entrada de alumnos alternativa a la actual... ...igualmente se podrá aparcar en la calle anexa... ...al parque Lagartijo. En el Félix Plaza, en la avenida Derechos Humanos... ...en la entrada del centro se cortará el tráfico... ...de 9 menos cuarto a 9 y cuarto... ...y de 2 menos cuarto del mediodía a 2 y cuarto. En cuanto al estacionamiento, en la calle Isaac Albeniz... ...estará alterno. Por otro lado, se cerrará el tráfico... ...la parte trasera del edificio centro... ...para facilitar la entrada al colegio Emilia Olivares. Igualmente se va a cortar el tráfico... ...del tramo de calle Fuenjirola... ...que va desde calle Torremolinos... ...hasta la avenida Gerald Brennan... ...desde las 9 menos cuarto hasta las 9 y cuarto... ...y desde las 2 menos cuarto... ...hasta las 2 y cuarto del mediodía. En cuanto al colegio El Chorro... ...está prohibido el estacionamiento... ...en el lateral del colegio... ...de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde... ...donde se habilitará un paso peatonal... ...para acceder a las entradas del centro. Para acceder al colegio Picasso... ...hay que tener en cuenta... ...que se va a cortar la calle El Baicín... ...a la altura de Antonio Machado... ...también con el horario de 9 menos cuarto... ...a 9 y cuarto... ...y de 2 menos cuarto a 2 y cuarto... ...y se habilitarán aparcamientos... ...entre ellos el de calle San Juan de la Cruz. En el centro Carmen Arevalo... ...no son necesarias este tipo de medidas... ...debido a la amplitud de sus calles... ...y entrada al centro... ...y que la mayoría de los alumnos... ...van al centro a pie. En cuanto a los institutos... ...el Fuente Lucena se cortará el tráfico... ...en la misma calle del centro... ...desde la rotonda... ...desde las 7 de la mañana hasta las 9... ...y desde las 2 hasta las 3 y media... ...y en el Antonio Gala... ...se limitará el estacionamiento... ...en un solo lateral... ...en inmediaciones... ...con un horario de 7 a 3 y media del mediodía. Unas importantes medidas... ...por las que se pide... ...la máxima colaboración y respeto... ...al igual que las personas que trabajan... ...para que éstas se cumplan de la mejor manera. Desde la efatura se le pide a los padres y madres... ...que intenten de llegar un poco antes al colegio... ...no hay con la hora de usar... ...dentro de la medida de lo posible... ...para que puedan estacionar los vehículos... ...un poco más retirados del centro... ...también se pide desde esta efatura... ...que se tomen las medidas de seguridad... ...tanto de mascarilla por parte de los padres... ...y los niños... ...y las distancias de seguridad. Una labor por tanto de todos... ...para que la vuelta al cole... ...sea lo más segura posible... ...para nuestros pequeños. Como han visto el Ayuntamiento... ...lleva a cabo diferentes medidas... ...para asegurar la vuelta al cole... ...como también lo hacen... ...los propios centros educativos... ...quienes detallan... ...los diferentes protocolos adoptados... ...para asegurar la vuelta de los alumnos... ...y del personal docente a los colegios. Tras las diferentes medidas... ...que ha puesto en marcha... ...el Ayuntamiento de Laurín el Grande... ...para asegurar la vuelta al cole... ...de los alumnos y del personal docente... ...se le suman las medidas... ...que han adoptado los colegios... ...para garantizar los protocolos de seguridad... ...y prevenir posibles contagios... ...en los centros educativos. Antes del comienzo de las clases... ...los profesores y responsables de los colegios... ...se están reuniendo con los padres y madres... ...para explicarles los protocolos de actuación... ...en los centros durante el nuevo curso. Lo que intentamos es transmitir a las familias... ...cómo ha sido la elaboración del protocolo COVID... ...qué es lo que el centro puede ofertarles... ...con respecto a la seguridad... ...y a esta nueva etapa en la que nos encontramos... ...y qué es lo que esperamos de ellos sobre todo. Vamos a insistir en una guía rápida... ...para que los padres conozcan lo prioritario... ...que es por las 3M... ...el uso de mascarillas, metros y manos. Medidas que los centros educativos del municipio... ...han procurado que sean comunes... ...y que se adapten a las necesidades de los alumnos... ...para facilitarles la adaptación. Estamos tomando las medidas preventivas previas... ...antes de entrar el alumnado en el centro... ...por tanto requiere de una señalización adecuada... ...y de una cartelería también de todo tipo... ...junto con líneas del suelo... ...que están pintando los operarios del ayuntamiento... ...para que todo el mundo, partiendo de la buena voluntad... ...que tiene por supuesto... ...para tener cuidado con los accesos... ...y prevenirlo todo... ...que tengan una referencia a la que adaptarse. En cada aula y en cada estancia de nuestro centro... ...también hay un kit COVID, una mesa COVID que le hemos llamado... ...que tiene un desinfectante para la superficie... ...un gel hidroalcohólico... ...jabón y un rollo de cocina para los niños. Nosotros hemos conseguido que cada uno de nuestros grupos... ...por curso sean grupos de convivencia... ...porque tenemos un váter para cada grupo... ...con un lavabo para cada grupo... ...y una zona del patio para cada grupo... ...por lo tanto todos nuestros grupos son grupos de convivencia. Y siempre que las instalaciones lo permitan... ...algunos centros adoptan medidas específicas... ...para garantizar el distanciamiento... ...entre los alumnos en las aulas. Para ello que hemos hecho organizar todo el colegio... ...nueve grupos de convivencia... ...uno por nivel... ...grupos de convivencia que tienen un propio patio... ...espacio de recreo... ...aseos correspondientes para cada grupo de convivencia... ...para que no se mezclen en el aseo... ...espacio delimitado en el comedor... ...para no mezclar grupos de convivencia. En otros casos las familias también colaboran... ...en la implementación de medidas más concretas. La AMPA en colaboración con las familias... ...va a dotar al centro de unas mamparas... ...a la cupidre de los alumnos... ...en forma de U... ...que la verdad es que es una medida de seguridad... ...bastante adecuada. Las principales medidas comunes son... ...crear grupos de convivencia... ...siempre que el aforo lo permita... ...señalizar y adaptar los centros... ...para facilitar la entrada, salida... ...y circulación por las instalaciones... ...y sobre todo... ...dotarlas de material desinfectante... ...en diferentes puntos. Intentar siempre dentro del centro... ...hacer los máximos grupos que podamos... ...con aislamiento entre ellos... ...dentro de evidentemente nuestras posibilidades. Y a pesar de todas estas medidas... ...lo primordial para que funcionen... ...es la colaboración de toda la comunidad educativa. Entiendo que haya miedos... ...y entiendo que haya preocupaciones... ...los primeros preocupados... ...y los primeros que tenemos miedo... ...somos nosotros, los maestros... ...y en caso de que se produzcan los contagios... ...siempre vamos a tener... ...nuestro protocolo de actuación... ...para que... ...para que no se contagie todo el centro... ...y para que poder solucionarlo. Lo que tenemos que saber todo... ...es que esto es responsabilidad... ...de cada uno de nosotros... ...entonces esto no puede funcionar... ...si no... ...si cada uno de nosotros... ...no ponemos lo que tenemos que poner. Y que seamos todos muy responsables... ...muy respetuosos... ...en el respeto de los horarios... ...de las normas. Una vuelta al cole... ...muy diferente a la de otros años... ...pero que sin duda... ...con todas las medidas adoptadas... ...los niños y niñas alaurinos... ...volverán seguros a las aulas. Y dejamos de momento a los colegios... ...y les ofrecemos una alternativa de ocio... ...más que interesante... ...se trata de la exposición... ...Mujeres Andaluzas Relevantes... ...que actualmente se encuentra... ...en la Casa de la Cultura... ...podrán realizar un viaje... ...a las historias de estas luchadoras mujeres. Amparo Ruiz, María Zambrano... ...Dolores García, Isabel Ollarzábal... ...o Victoria Kent... ...son los nombres de algunas de las mujeres... ...que podemos conocer gracias a la exposición... ...mujeres andaluzas relevantes... ...que actualmente se encuentra... ...en la Casa de la Cultura... ...desde el pasado día 10 de marzo... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...estos paneles lucen en las paredes... ...de estas instalaciones municipales... ...con el objetivo de dar a conocer... ...la vida e historia de estas andaluzas destacadas... ...entre las que se encuentran algunas malagueñas... ...doce paneles con doce mujeres... ...y doce interesantes vidas de personas... ...que se adelantaron a su tiempo... ...y lucharon contra lo establecido... ...valientemente... ...para labrar un futuro... ...y sobre todo hacer lo que ellas deseaban hacer... ...la intención de esta exposición... ...era que fuera itinerante... ...por diversos centros educativos de la localidad... ...la situación actual ahora mismo no lo permite... ...pero sí que permite que los vecinos... ...acudan a la Casa de la Cultura... ...para conocerla y aprender con ella... ...una muestra por lo tanto... ...que transmite a todo el que la visita... ...conocimientos y valores... ...como el esfuerzo, creer en uno mismo... ...y luchar por conseguir las propias metas... ...¿quién no se anima entonces a visitarla?... ...podrán hacerlo actualmente en horario de mañana... ...de nueve a dos de la tarde. Y ahora les proponemos que disfruten... ...de nuestro servicio de televisión a la carta... ...durante este tiempo de crisis por el coronavirus... ...ATV se ha convertido en una muy buena compañía... ...para los vecinos de la localidad... ...que quieran disfrutar... ...de actos, eventos y fiestas del municipio... ...que por esta situación no se han podido celebrar... ...y que con nosotros pueden recordar. Como saben, el coronavirus no ha permitido... ...que numerosos eventos y celebraciones... ...se hayan llevado a cabo... ...pero esto, no ha hecho que nos acordemos de ellas... ...con añoranza... ...y con ganas de que este virus desaparezca... ...y nos permita volver a disfrutarlas. Durante estos meses... ...la televisión municipal les ha ido ofreciendo... ...de manera puntual estos eventos celebrados... ...en años anteriores... ...para que al menos los recordaran... ...y vivieran de una manera un tanto especial... ...esas fiestas desde sus hogares... ...pero si se han quedado con ganas de más... ...y quieren volver a ver esta celebración... ...concierto, verbena, conferencia... ...o cualquier otro programa especial... ...de la red de televisión de la localidad... ...tienen a su disposición... ...nuestro servicio ATV a la Carta... ...en cualquier momento... ...desde cualquier dispositivo... ...desde el que puedan acceder a nuestra página web... ...pueden pinchar en el enlace de ATV a la Carta... ...y disfrutar de toda nuestra programación... ...una buena oportunidad... ...para revivir el momento elegido... ...y hacer frente a la nostalgia... ...disfruten de ATV a la Carta. Ya lo saben, todos estos contenidos... ...están disponibles en ATV a la Carta... ...y controversia en el grupo noveno... ...de la tercera división del fútbol... ...en la que juega el Alaurino... ...por el sistema de reparto de equipos... ...en las tablas de subgrupos... ...el equipo Alaurino junto a otros siete de la provincia... ...han presentado un documento... ...a la Federación Andaluza de Fútbol... ...para mostrar su preferencia... ...por el sistema cremallera... ...que consideran que es el que más se ajusta... ...a criterios deportivos. El Club Deportivo Alaurino ha presentado un escrito... ...junto a otros siete equipos de la provincia... ...en el que informa a la Federación Andaluza de Fútbol... ...sobre su preferencia por el sistema cremallera... ...a la hora de establecer el reparto en dos tablas... ...de los equipos pertenecientes al grupo noveno de la tercera división. Esta variable consiste en la asignación de la composición de los grupos... ...en función de la clasificación de la liga regular de la temporada 19-20. La otra opción obedecería el reparto de los conjuntos... ...según criterios de proximidad geográfica. En un principio la Federación era partidaria de dividir los subgrupos... ...por el sistema de cremallera... ...es decir, un grupo formado por los equipos... ...que acabaron en posición impar la liga pasada... ...tercero, quinto, séptimo y así sucesivamente... ...junto al primero en caso de no haber ascendido... ...y el otro por los que acabaron en posición par... ...el segundo, el cuarto, el sexto, etc. Pero la entidad trasladó a los clubes que lo decidieran en votación. De los 42 equipos, 23 optaron por cercanía... ...9 por cremallera y el resto de los votos fueron nulos o fuera de plazo. El alaurino forma parte de los grupos que prefieren el sistema cremallera. Se ha decidido que este grupo, el grupo donde los equipos malagueños... ...por cercanía vamos a estar, pues a priori es el grupo quizás más difícil... ...y más complicado, un grupo en los que va a estar por una parte... ...el motril como representante de Granada y por cercanía el que más nos coge... ...aunque nosotros pensamos que posiblemente el Loja sea más cercano... ...aquel motril, el Antequera, el Palo, el Malagueño, el Vélez... ...el Alaurín de la Torre, el Torremolinos, el Estepona y el Melilla. Junto con el Alaurino este será el grupo 2 de este grupo noveno de la tercera división. Ahora bien, este reparto aún se tiene que ratificar en la Asamblea de la Federación Andaluza. De ahí que el Alaurino, junto a la Antequera, el Juventud de Torremolinos... ...el Palo, el Vélez, el Estepona, el Alaurín de la Torre y el Atlético Malagueño... ...hayan presentado este documento en el que comunican su preferencia por el sistema cremallera. Consideran que esta configuración se ajusta más a criterios deportivos. Sea cual sea el sistema, cuando todos los equipos de cada subgrupo se hayan enfrentado entre ellos... ...habrá una segunda fase en la que los tres primeros clasificados de cada parte... ...lucharán por dos plazas para la segunda B. El cuarto, el quinto y el sexto clasificado, junto al que haya quedado anteriormente eliminado... ...se jugarán en la tercera plaza. El resto jugarán en la liguilla por evitar el descenso. Son cuatro los que perderían la categoría, pero podría ser alguno más si alguno de segunda B descendiera. Algo que ya le pasó a la Alaurino hace dos temporadas. Habrá que esperar a ver qué decide la Federación, cuándo va a haber esa reunión... ...que ratifique todas estas noticias que van saliendo ahora prácticamente día a día... ...cumpliendo escrupulosamente todos los protocolos. Y la liga, pues si no falla nada, empezará el día 18 de octubre. Será el primer partido de liga y esperemos que a partir de ahí tengamos una liga al menos tranquila... ...puesto que la cosa, la verdad que no pinta nada bien. Pero habrá que echarle mucha fe, tener mucha precaución y a ver qué sale de todo ello. El conjunto azulillo, en cualquier caso, ya se prepara para el inicio de la liga... ...con una rutina de entrenamientos adaptada a las circunstancias actuales. Y tras esta información vamos con la previsión meteorológica. A la orina grande, amanecerá el jueves con cielos poco, nubos o despejados. Las temperaturas máximas subirán hasta los 30 grados, mientras que las mínimas bajarán a los 17. El viento soplará del sur a 15 kilómetros por hora. Tras el tiempo, como siempre, fotos que ustedes nos han enviado con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas hemos elegido para hoy. ¡Suscríbete al canal! Y ahora recordamos los principales asuntos del día. Los preparativos para el inicio del curso este jueves por parte de las distintas áreas municipales se intensifican. Durante los últimos días, el ayuntamiento ha reforzado las labores de desinfección y limpieza, desbroce de espacios cercanos y adaptación, mantenimiento y señalización en las aulas. Los entornos y calles colindantes a los centros se adaptan a las circunstancias actuales con un plan especial de tráfico para la entrada y salida del alumnado. Desde la policía local se hace un llamamiento a la población para el respeto a las indicaciones y la responsabilidad individual, especialmente en estos momentos puntuales del día. Los propios colegios también se preparan para la vuelta a clase, adoptando distintas medidas dentro de sus instalaciones y protocolos específicos que mañana con el primer día de clase entrarán en funcionamiento. Y el alaurino presenta a la Federación Andaluza de Fútbol, junto a otros siete equipos de la categoría, un escrito en el que informan de su preferencia por el sistema cremallera que atiende a criterios deportivos a la hora de repartirlos en dos subgrupos. Lo hacen tras una votación por parte de los equipos, en la que la mayoría ha optado por otro sistema basado en la proximidad geográfica. Y con esto llegamos al final del informativo. Les dejamos a continuación con imágenes de cómo los centros educativos se preparan para la vuelta al cole. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web, en la aplicación de Alaurín Radio, en nuestras redes sociales y mañana aquí a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV. Gracias por acompañarnos y hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.